¡Hey, muy buenos amigos! Aquí Shokomentando, yo os traigo otro vídeo de Dragon Ball Dokan Battle Y bueno, ya sabéis que estoy de viaje, estoy dejando unos cuantos vídeos preparados Con lo cual, bueno, pues cuando vuelva ya seguramente habrá alguna notificación nueva del juego O traer alguna noticia o algún banner nuevo, lo que sea De momento, bueno, pues estoy grabando lo de Gohan del otro día, que lo acabo de grabar, ¿vale? Y ahora os voy a grabar este equipo de héroes, ¿vale? Que hacía mucho tiempo que no traía por el canal y me estaba esperando a que salga Bellito LR Pero si me tengo que esperar a que salga Bellito LR, que va a ser un poco mejor el equipo Pues igual, yo que sé, ¿sabes? Nos vamos ya a 2019 A este paso, pero bueno, tenemos este equipo, ¿vale? De héroes, que os lo voy a presentar por aquí, son mis mejores héroes actualmente Me falta Vegetta Super Saiyan 4, que iría muy bien, la verdad Pero bueno, voy a explicar cada uno de ellos cuántos duplicados tiene y cómo están Porque la verdad es que es un equipo súper fuerte El tema es que, como ya sabéis, ahora mismo, tal y como está el juego Con las categorías y con los New Gold Líderes Pues la habilidad del Bellito Blue se queda un poquito meh, ¿no? Pero bueno, en la Japón ha salido un nuevo Bellito, que es una sobrada de la hostia Y eso sí que está muy potente para hacer un equipo como este, ¿no? En ese caso tendría que cambiar a Vegetta este, a Lind Seguramente por el súper Bellito que tengo por ahí, que es AGL Y tendría un equipo súper bestia, ¿no? Para que entrase dentro de la restricción de la habilidad del líder Pero bueno, como ya sabéis, el Bellito Blue, que tiene 3 duplicados Está casi al 100% Da 3 de aquí, que eso está muy bien Pero solo da 50% de ataque y de defensa, con lo cual es poquito Pero bueno, con las estadísticas que tienen todos estos personajes Pues está bastante bien Y bueno, sin más, sabéis que hace ataques adicionales Contaría super ataque Mete muchísimos críticos Y tiene un montón de enlaces muy buenos, ¿no? Una gran carta Por aquí tenemos a Vegetta Super Saiyan 4, que lo conocéis de otros vídeos Este caso no va a estar de líder, pero bueno Y sin más, también se bustea mucho Baja ataque y defensa enemiga si es tipo extreme Y nada, pues muy bien También hace counter de super ataque Este no tiene ningún duplicado Gotenks tampoco tiene ningún duplicado Pero como sabéis, es una carta que pega súper fuerte siempre Y bueno, pues simplemente Tiene muchísimo boost de ataque y tal Así que no me voy a enrollar más Por aquí tenemos a nuestro Gogeta 100% de potencial Que nos encaja obviamente muy bien en este equipo Y que hace siempre muchísimo daño Ya sabéis, 120% y siempre efectivo ante todos los tipos Con lo cual, ahí está Por aquí tenemos a Goku Super Saiyan 4 Que tiene un duplicado Va a ir siempre de la mano con Gogeta para este evento Vamos a hacer el evento de Omega Shenron El difícil, a ver qué tal se nos da Creo que es un equipo que lo puede pasar perfectamente sobrado Y bueno, pues en este caso Este señor tiene muchísimo ataque, como sabéis Y luego también puede conterear super ataques Igual que hace Gogeta, ¿no? Pero es menos probable que el Gogeta Super Saiyan 4 Así que aquí está Y por último el Principito Que está muy furioso últimamente, como sabéis Y que tiene 2 o 3 duplicados No me acuerdo este Y bueno, pues aquí está, ¿no? Ahí lo tenéis Está bastante fuerte el cabrón, ¿no? Con lo cual, bueno Pues sí, creo que tiene 3 duplicados actualmente Mínimo 2, eso seguro Pero creo que tiene 3 Así que, bueno También pega un montón Lo que pasa es que en este evento Como el enemigo final es tipo Fi Le va a costar un poco Así que, bueno Pues no me enrollo mucho más Y vamos directamente al evento Y bueno, compañeros Para acompañar este gran vídeo Vamos a tener Este bellito ¿Vale? Blue que tengo agregado Y que sí Que está al 100% Tiene todo subido al 100% Como veis, tiene la estrellita de este color Vamos a quitar los objetos El otro día de Gohan Y me voy a poner un par de curas Como siempre Vamos a ponernos esto Y para que no me haga super ataques Me voy a poner una baba Que no la encuentro por aquí Estos son los objetos Que siempre suelo llevar De manera estándar Aunque a veces los puedo cambiar Por algunos otros Pero bueno Con esto no os va a hacer suficiente Y vamos al lío, compañeros Hombre Con dos bellitos ahí super fuertes Y este encima Con el 100% de potencial No es el mejor equipo En el que podría encajar Porque si metes a este En el equipo de Goku Ultra Instinto Pues va a meter ahí un montón Está claro, ¿no? Este equipo No suele flojear demasiado de ki Así que bueno Igualmente voy a pillar un poquito de ki También podría haber cogido un trunks de compañero Pero eso no es tan común Voy a perder un poco de vida Pero no pasa nada No es tan común Pillar O sea Que la gente lleve un trunks Me refiero El trunks del futuro Para que tenga Tienes menos ki Pero tienes un poco más de boost Entonces es buena idea también, ¿no? Pero así vemos este bellito Al 100% que tenía por ahí, ¿no? Así que Nos queda el vídeo más completo, digamos Con lo cual Vamos a ver que ¿Qué nos dice este querido Omega, no? Yo voy cogiendo Quito El que pueda Porque así no me tengo que preocupar Luego por los orbes En caso Además este cabrón Lo malo que tiene Es que te bloquea Los turnos O sea, te dejan los personajes bloqueados Y si tengo alguna rotación Un poquito así Me puede fastidiar Con lo cual Tengo el objeto El Dende Te cura eso Así que Si lo tengo que tirar Me lo tiro Para que no me desajuste las rotaciones Bien Este señor Creo que si no me equivoco Tiene cuatro fases Primero Sin Shenron Luego de nuevo Sin Shenron Creo Y luego son dos Omegas Así que bueno Vamos a ver De momento Gogeta va a venir luego Así que tengo que poner a Goku En el último lugar Vamos a poner aquí a Vegito Como veis el ki pues sobrado O sea, no No tengo que andar cargando Demasiadas cosas No me tengo que comer mucho la cabeza Hombre, el Goku está sufriendo un poco En este turno, ¿no? Pero porque no está con Gogeta No os preocupéis Así que bueno Vamos a ver este Este Vegito es el mío O el de mi compañero Creo que es el mío, ¿verdad? Sí, es el mío Pero bueno Ya del tirón Le gusta como siempre Hacer doble superataque Con además un odios crítico Vale Sigue pegando Se está furioso Cuatro veces Dos de ellos superataques Vale, va a conterearle Perfecto El solito El se lo guisa El se lo come Es un evento que no es fácil, ¿eh? O sea, porque es de categoría Y es una categoría tocha Es complicadete O sea, pega fuerte Y tiene una defensa ampliada Al cabrón Hombre Si venís con gente Con enlace de GT Como son Goku y Gogeta Entre ellos Le van a hacer mucho daño Así que bueno Goku el solo como tal Como no está enlazado de GT Ahora mismo Pues no le va a hacer A ver, le va a hacer daño Porque tiene ventaja de tipo Le ha quitado casi un millón, ¿no? Con crítico además Pero bueno Vale, este Este es lo bueno Que tengo a Gogeta por aquí ya A los dos Gogetas Vamos a poner ahí A Bellito el último Bueno, ¿cómo va el temario? Mejor ahí, a Bellito De momento no me quiero curar No lo veo necesario La verdad Este turno seguramente Lo matemos Con todo el daño Que tenemos este turno Tenemos de los mejores Pegadores del equipo Este turno Ya veis que Gogeta Lo queda recientemente Oye, el cabrón El cabrón tiene daño, ¿eh? Lo que pasa es que como os digo No tenemos activado El enlace de GT Así que Eso hay que tener cuidado Pero bueno, a ver cuánto le quita A Gogeta Sin ningún tipo de enlace de GT Es que veis que tiene mucha defensa El cabrón, ¿eh? O sea, es un evento Eh, ¿sabes? Vale, doy el superataque De este Bellito Vale A ver, como os digo No creo que me mate Pero igual se le va la pinza Bueno, triple superataque Está bien Igual se le va la pinza Me hace un superataque Y me quita un montón, ¿no? A ver Gogeta cuánto le quita Otro counter, vale Perfecto Un crítico Gogeta lo podría matar Si pega bien Estamos al 100% Confíate, Gogeta, compañero A ver cuánto le quitas Ahí está, grande, crack Figura más todonte fiera Bueno, ahora cuidado, ¿vale? Ahora ya Eh, se pone seria la cosa Se pone seria Y además este turno Eh Tenemos que dejar ahí a Bellito Vamos a A curarnos Normal, ¿vale? Nos podría llegar a matar De algún tipo de modo Así que Para evitar disgustos Voy a tirarme un fantasmita Y así nos despreocupamos un poco Voy a guardar orbes Pero vamos Que tampoco me hace falta Guardar nada Como veis Están ya cargados de aquí De serie Pero bueno Por si acaso, ¿no? ¿Para qué no falte? Vale A ver cuánto le quitamos Eh, ya os digo O sea, los personajes como tal Que no tienen enlace de GT No le van a quitar mucho Por eso es lo más oportuno Para este tipo de eventos Sobre todo es el equipo de Goku Super Saiyan 4 Porque tenemos la pareja De Goku Super Saiyan 3 GT Y de Goku Super Saiyan 4 Y esa pareja quita un montón A este señor, ¿no? Pero bueno Es Quería Quería pillar un eventillo En plan ahí Con un poquito de miga Un poquito más complicado, ¿no? Que igual me mata Oye, pero Intentaremos que no, ¿vale? Vale, este turno ya Tenemos los dos Que, mira, además justamente Me ha bloqueado al Goku Así que no pasa nada Eh Tenemos un turno interesante Muy interesante Así que este turno Le podríamos No llegar a matar Pero sí hacer mucho daño A ver cuánto le quita a Goku Daos cuenta que ahora mismo Le anulamos la defensa Que tiene extra, ¿eh? Y se acaba de ver Con ese super ataque de Goku Casi dos millones Ahí veis la diferencia De llevar en el enlace oportuno No en el evento Así que Nos lo quitamos de en medio Prácticamente ya Perfecto El STR fuera Ahora nos queda el tipo Fee Que el tipo Fee También pega fuerte Y no tenemos demasiada vida En este equipo Como no llevamos tanto boost De líder Tenemos vida Pero no tanta Como deberíamos llevar Con otros equipos Vale Nos bloquea Gogeta Un turno comprometido Sinceramente, ¿eh? Creo que lo vamos a pasar Creo que lo vamos a pasar Porque Ole, ¿podemos tirar una baba Para cagar todos los counters? Yo creo que sí, ¿no? Podemos tirar una baba Porque así no me hace Ah No se puede Ah, vale, es verdad Que a este señor No le afectan las babas Vale Vale, pues Creo que vamos a Omitir este turno, ¿eh? Señores Porque no me quiero comer demasiado daño Y intentar matarlos rápido, ¿vale? Pensaba que sí que efectaban A ver, sé que no se le puede estunear Pero no consideraba que las Que las ¿Cómo se llama? O sea, por ejemplo Como el Ghost Tooser funciona No esperaba que las babas no funcionasen Pero bueno Una cosa que he aprendido Bueno, todos hemos aprendido, ¿no? Eh Sinceramente Prefiero dejar a Vegetta al último Para que salga más tarde En caso de que tenga que salir Bueno, pues mira Una cosa que he aprendido Eso no lo sabía Como os digo Como el Ghost Tooser afecta ¿Por qué se me ha puesto esto? Como el Ghost Tooser afecta Pues... Vale, ya no nos quedan más del otro, ¿eh? Así que... Jejeje Jejeje Cuidado, ¿eh? Cuidado que pillamos Vale, ya va Bueno, no está mal una barrita Hay que bajarle lo más rápido que podamos, ¿eh? No podemos aquí andar con tonterías Porque en un turno nos puede matar Este señor es muy poderoso Vamos a ir Dale fuerte Bellito, dale fuerte Destrúyelo Destrúyelo, papu A ver el Principito Principito si no me de Crítico No le va a hacer ni un arañazo Pero bueno Menos de 100.000 ¿Veis la defensa que tiene este señor, vale? O sea, espectacular Vale, nos acaba de joder un poco La rotación Sí, tenemos que utilizar esto Para eliminar La restricción que nos ha puesto él Y ya me jode Pero va a recibir bastante daño Gotenks Lo bueno es que le voy a cargar el ataque Así que está bien Tenemos que coger solo un orbe con Gotenks Solo uno Que va a ser este de por aquí Este de por aquí Y así tenemos el ataque Que va a hacer un poco más de daño No me ha caído el super ataque a Gogeta Madre mía, qué daño hace, tío Pues igual Como me haga un super ataque a Gotenks Puede que me mate, ¿eh? A ver cuánto le quita Gogeta y Goku Si lo pueden matar rápido A ver, Goku, pégale una buena torta, please Métele fuerte, métele los pelos Vale, ahí está, grande Uf, he tenido miedo, ¿eh? O sea, menos mal que me han carrileado Goku y Gogeta Por el enlace de GT, como os digo No por otra cosa He tenido miedo He tenido mucho miedo este evento, ¿eh? Pues, mira Pues no sabía lo de la baba Porque digo, oye Si funciona el Ghost Tooser En principio a él no se le puede stunear Pero tampoco se le puede quitar el super ataque, ¿no? Entonces Ya, ya lo sé, ya lo sé No os preocupéis Ya me ha quedado claro Nunca lo había usado Sí que había probado el Ghost Tooser, como os digo Pero bueno Así que nada Pues hasta aquí el vídeo de hoy Hemos tardado 6 minutillos Bueno, casi 7 Ha estado bastante fresco El equipo está muy bien Pero como os digo Mejorará cuando salga el Vegito LR Porque el Vegito LR será algo mejor En contabilidad de líder en principio que este Será algo diferente a la hora de usarlo Supongo Será mejor carta quizás Porque además lo vamos a poder subir al 100% Aunque sea un Free To Play Pero bueno, ya veremos Obviamente va a ser peor que el que está en la japonesa Porque si no El de la japonesa se va a quedar un poco obsoleto Y no es plan porque acaba de salir el nuevo Es más común que este que es tan viejo Se quede obsoleto Con lo cual veremos qué ocurre Pero bueno chavales Simplemente hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ya sé que este tipo de vídeos En plan que voy con un equipo algo peor Digamos Porque a ver Los miembros son buenos individualmente En sus equipos Pero claro Juntos Es un gran equipo Pero el líder No es tan potente Como otras veces Con lo cual por eso Y el evento que he elegido Es muy complicado Como habéis visto Es de los más complicados del juego Pues Ha estado bien Ha estado un vídeo divertido Así que nada más chavales Si os ha gustado Si os ha gustado un me gusta Favoritos Y si os ha gustado más gente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!